Hola chicos, ¿cómo estáis? La clase de hoy es un video de los dibujos de Tic Tac. ¿Quieres saber por qué en Japón la gente utiliza palillos para comer? ¿Quién los inventó? ¿Quién los inventó? ¿Dónde se utilizan? Hoy vamos a aprender algunas curiosidades sobre los palillos chinos y su uso. ¡Veámoslo! ¿Alguna vez fuisteis a un restaurante japonés e intentasteis comer con palillos? Al principio es dificilísimo, no sabes cómo sujetarlos, la comida se te cae. Con lo sencillo que es un tenedor, ¿eh? Pues os sorprendería saber que los palillos no solo tienen mucha historia, sino que son muy prácticos. Se usan en varios países asiáticos como Taiwán, Vietnam, las dos Coreas o China. Precisamente fue en este último país donde se inventaron, en la época de la dinastía Shang. ¡Hace más de tres mil años! Tened en cuenta que en Europa los cubiertos aparecieron alrededor del siglo XV. Hasta entonces se comía con las manos. Mucho antes los chinos empezaron a usar palos para girar la comida al asarla en la hoguera. Y así evitar quemarse los dedos. Pronto tomaron la costumbre de usarlos también a la hora de comer, por higiene. Poco a poco su uso se fue extendiendo al resto de países vecinos. Les llamaron Zhu, en chino antiguo, que hace referencia al bambú del que estaban hechos originalmente. Aunque con el paso del tiempo también se fabricaron de plástico, acero e incluso marfil. Los monarcas y miembros de la nobleza usaban palillos de plata para saber si la comida estaba envenenada, ya que este material cambia de color al contacto con ciertas sustancias. Su forma también varía dependiendo del país. En China son largos, de madera y con la punta redondeada, pero en Japón son puntiagudos. En Vietnam son de tamaño mediano y planos, mientras que los coreanos son más cortos y de metal. Pero ¿por qué siguen prefiriendo usar palillos a cubiertos? Hay tres buenas razones. La primera por tradición, es uno de los símbolos más arraigados en su cultura. Dos sencillos trozos de madera, baratos de fabricar, hacen la función de los cubiertos occidentales. La segunda por su estilo de cocina. La mayoría de los ingredientes se trocean mientras se preparan, y cuando se sirven pedacitos es ideal para manejarla. No es necesario un tenedor, y menos un cuchillo. En otras cocinas del mundo sí que resultaría un problema. Intentad comer un filete entero con palillos. Y la tercera por un motivo cultural. En esta parte de Asia el cuchillo está visto como un arma, y la hora de la comida debe ser un lugar de comunión y descanso. Por eso en algunos de estos países podremos ver cucharas o tenedores en la mesa, pero nunca este otro cubierto. Por último vamos a daros cuatro consejos para mantener la buena educación si os invitan a comer con palillos. Lo primero, nunca los uséis para serviros de otras fuentes. Utilizad otro cubierto, o en todo caso, ayudaos con los extremos opuestos del palillo, los que no han tocado vuestra comida. Nunca chupéis los palillos como si fuera una cuchara, ni los uséis como un tenedor pinchando los alimentos. Y sobre todo, nunca los dejéis clavados en un bol de arroz. Así es como se clava el incienso en los funerales, y hacerlo es como desearle la muerte a la persona con la que estás. ¿Alguno de vosotros es un experto manejando los palillos tiktakers? Contadnos en los comentarios cuál es vuestro truco para que no se os caiga la comida. Nos hemos terminado el video de hoy. Espero que lo disfrutéis. Adiós, adiós, nos vemos en la próxima clase. Adiós, adiós.